Vamos a ver lo que es tela marinera, vaya tela. Lo vamos a hacer aquí en la sala de fiestas del casino, ¿vale? Y lo que te voy a preguntar es que si crees en la Navidad, cómo sientes el espíritu navideño en tu casa. ¿Cómo vives tú la Navidad para ella? Vale, oye, pues nada, oye, pues como todo, como todo, en familia. Oye, yo estoy diciendo ya, más creo que este año voy a llegar, voy a tener la suerte de poder llegar antes. Acá esta Navidad va a ser distinta. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Qué parás? Gracias por parme. La verdad es que sí que me conforte. Ya ves, hasta la voz. Hola. Hola. Encantada. Y dice que la guardes para siempre. Es mi amigo Nicolás. Hola. Buenas, Nicolás. Un placer. Es de un país del norte, no habla español. No habla español. No. Es un hombre muy especial que le gustan mucho los niños. Y dice que al verte, pues ha sentido que tiene un muy buen corazón y que representa el espíritu navideño. Bueno. Cuídalo muy bien, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por Dios. Y a Nicolás, con permiso. Bueno, con permiso. Sí, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Encantada. No. Sorry. I don't speak. No. But my English is very bad. Oh. Fatal. En inglés. Estoy aprendiendo, pero fatal. No lo voy a hablar en inglés porque la voy a viciar. Ah. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuídalo muy, muy bien. Sí, claro. Yo todo lo que me regalan con corazón lo guardo todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Oye, es muy especial, ¿eh? Sí. Sí. Cuando habéis entrado, es que vamos. Sí. Él sí que respira energía muy bonita. Uf. Sí, sí, sí. Muy navideña. Muy navideña también. Sí. Bueno, claro. Bueno. Y tú también, ¿eh? Tú también respiras. Respiras. Navideña. Sí. Sí, sí. Es que estábamos hablando ahora de Navidad. Feliz Navidad. Pues a disfrutar. Oye, si quieres un café o algo, os invito a un café. No, no te preocupes. Gracias. Estamos esperando a una persona. No hace falta. ¿Te llevo un coffee? No, no. No, no. Es un hombre como super entrañado. No, no. ¿Para dónde cuenta? ¿A qué? Sí, está pensando en lo que no. Tantas cosas pasan. Es el efecto por el concepto. Ahora cuando venga Toñi, que te cuenta ella. A ver por qué. No, no, no. Se abre. No. Yo es que no soy la loca de las cajas. Me gusta todo lo que sea. Es difícil. Pero está muy chiquito. Perdona. Oye, no sé si te acuerdas de mí. Es que estuve esta mañana aquí desayunando y es que he perdido la cartera. ¿La has visto por algún sitio? No, lo siento. ¿Cómo que no? Estás recorriendo todo y no me lo he visto todavía. No me diga eso, por favor. Es que tenía que... Acababa de cobrar un trabajito y ahora... Ay, Dios mío. Tiene que estar en algún sitio. ¿No has mirado? Que le tengo que comprar regalos a un niño. Que tenía dinero para eso. Que algo yo tengo mala suerte. Es que no sé cómo puedo tener tan mala suerte, de verdad. Por algún lado tiene que estar, ¿no? Ay, no, no. No te preocupes. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces, te haces? ¿Qué te haces, te haces? ¿Qué te haces, 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 te haces. ¿Qué te haces, 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 te haces. Gracias, gracias. Adiós, maca, venía. Mira, esto era mucho dinero lo que tenía aquí. Gracias, de verdad. Tenía ahí un fajillo, un fajillo. Claro. Acababa de comer un trabajito, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, mira. No, yo pa allá, oye. Mira, ponle un trato de jamón, muero. No, 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 no. Un toquete de patata, vamos. Lo que sea. Mucha gracias. Gracias, eh. Gracias, de verdad. La cartera es como yo, que ya. Gracias, gracias, gracias. Ush. Ya está, ya está, tú tienes solución. Madre mía. Que no, pero es que, mira, es que... Tengo los bellos de punta de... Yo, como en Estadacia, es una aventura, te lo juro que es todo. Y es que estas cosas... A ver. Que yo no es que crea en la magia ni nada de eso, pero que estas cosas me dan mucho respeto y este hombre se pone ya a dar vueltas y encuentra la cartera. Me hace esto muy raro, tío. Le voy a pedir a la muestra una... Ya estoy temblando y todo. Ya está. Ay. Pero, no pasa nada, oye. Ay, qué pena. Me la has dado, oye. Es que la... Ha tomado por saco la Navidad. Es que le has... Cuando te has movido, le has dado como un coro, se ha movido la... La esta. Qué va, tío. No, qué va. No, no. Yo no le he dado, eh. A ver... Perdóname. No, no. Sí, sí. Es que la he puesto yo aquí. Y tú al moverte... Se ha roto. Se ha roto. A ver. Es que... Rosa le ha dado con el codo sin querer y se... Se ha caído. Se ha roto. Sí. Sí. Rosa. Eres una mano de capo, eh. Sí, soy un desastre. Se ha roto. No puede ser. Soy un desastillo, sí. Esto puede traer consecuencias. ¿Qué? Era un amuleto navideño, ¿vale? Era un amuleto de la buena suerte representado en la Navidad. No lo toques, no te voy a hacer cortar. Digo yo. Déjalo. Deja esto ahí, mujer. Déjalo ahí. Pero bueno... Te lo has cargado. Me lo he cargado como muchas cosas en mi vida, ¿sí? Qué mano te trae, por Dios. Dios, Dios, Dios. Perdóname, oye que me ría, eh. Lo siento mucho. Si es que ha sido... A ver, que yo la había dejado aquí y ella, al darse la vuelta... No sé, no sé, de verdad, perdóname. Me presentaba el espíritu. Bueno, oye. El espíritu. Bueno, el espíritu está en nuestro corazón y no pasa nada. Yo no digo yo que está en el corazón. Aquí también puede estar, pero está aquí. Dios. Perdona, eh, de verdad. Dios, Dios, que te perdones. Pero no te preocupes, que hay cosas más gordas en la vida, mujer. No te preocupes. Dios. Dios. O sea, pues... Un poco exagerada. Pues sí. Y yo soy creyente, eh. Pero, oye, también soy muy realista. Tampoco hay que... Más largo ellos porque se han roto las boletas de cristal. La verdad es que la... La chica es un poco exageradita, la verdad. Sí, perfecto. El hombre respira buen rollo. Sí, pero estaba ahí como... Cuando ha venido la otra para acá estaba así como tristón o yo qué sé. La verdad es que... Lo siento mucho. Bueno, pero que tampoco pasa nada. Si esto lo podemos comprar en... ¿En chino? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pues eso es que ha estallado una... Que me ha cojonado. Nada, oye. Nada, me va a lleguita hoy, ¿eh? Ha sido la lámpara esa, pero... Tela, ¿eh? Ha sido un petardazo tremendo. Ya yo. Dios, vamos, va a lleguita. Pues... Va a lleguita, ¿eh? A mí eso me pasa en mi casa y me es muy bomba. Es algo por parte. Disfruta, para de esa manera, que bueno. Yo estoy... Estoy nervioso. Esto me tiene mal. Madre mía. Lo que... Toñi y el equipo de grabación tienen que estar a punto de llegar porque habían terminado... Esto es de coña, ¿eh? Yo... ¿Y tú qué? O sea, tú recoges las pelotas. Es que si no... Yo no sé, pero vamos, yo estoy chupando que... Que se va a caer el arbolito. Pero no la empujamos, la empujamos a alguien. Yo... Esto es de, vamos... De coña. Ya no sé. Es que justamente vengo. A ver si va a tener razón esta mujer. Esto era... Yo soy muy creyente, pero... Hostia, yo... Y luego, como estoy acostumbrado, que me pasan muchas cosas al día. Hombre, cosas como estas, ¿no? Pero la... Me han pasado algunas, pero... La estamos viendo un poco. No tan evidente. Mira, si es que hay hasta humillo todavía del... Del este, del explotio de antes. Bueno, para tener que coñerse, no hay que coñerse. Rosa, me has cargado todo el espíritu de la Navidad, que lo sepas. ¿Qué dices? No tendrías que haberlo roto, no tendrías que haberlo roto, ¿vale? Gracias, sin querer. Sin querer, sin querer. Vamos a ver, Rosa. Ven a ti. El árbol sí no lo he tocado, ¿eh? El árbol no lo he tocado ni la lámpara tampoco. Ese hombre, escúchame, es muy importante, ¿vale? Te lo he dicho antes, es muy importante. Es mágico, te lo he dicho y no has querido creerme. Vamos, ese hombre que está ahí, es quien tú sabes que es, pero no puedes decirlo. ¿Lo entiendes? No puedes decirlo. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte con esto? Claro, claro. Este año te va a traer un corre que te caga, porque la liada y venga. Pero, a ver, que tampoco... Ahora él piensa que tú no crees en la Navidad, ¿lo entiendes? Sí, pero la Navidad. Sí, sí. Pero que se me haya ruido un Papá Noel de plástico. No, eso, ¿cómo? No, esto es de plástico, y yo sé lo que tiene que ser. Eso es un amuleto, eso. Pero va a ser amuleto igual, aunque sea... Pero que tampoco pasa nada. Que se lo diga él, que soy yo quien lo aguanta ahora que se lo diga él. Ve y díselo a la cara. Bueno, pues entre los dos idiomas no nos vamos a entender, ¿eh? ¿Sabes hablar desde el corazón? Claro, sí. ¿Seguro? Todos sabemos hablar desde el corazón, todos, todos. Todos. Bueno, Nicolás, ¿no? Nicolás. Es que me da cosita, me da cosita. Ven conmigo. Pero si tú estés tranquila, que yo hable con el señor Nicolás. Hombre, mucho más tranquila me quedaría en la que me queda. Y con el que tú y yo sabemos quién eres, yo voy. Desde el corazón, Nicolás. Ven. Si le hablas con sentimiento, te entiendes. ¿Cómo te llamas? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí. Mírale a los ojos. Nicolás. Por favor. Creo en la Navidad, díselo. Pues nada, Nicolás. Yo creo en la Navidad. Yo creo en la Navidad. Y me parece una persona muy especial desde que ha entrado. Seas o no seas, papá Noel. Me parece súper especial. O sea, que... Ay, el mío, la mamá, el mamá. Yo no hay lugar. Yo... Yo... Eh... Creo en Rosa de España. No. Y yo sé tú, una chica muy buena. Bueno. Y esto es una broma de gran tío. Ay, Néstor, era muy raro, tío. Mira, está muy raro. Mira, está muy raro. Mira, está muy raro. Yo estoy temblando. No, no me puse para todos. ¿Verdad? Porque, de hecho... Cuando, 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 feliz Navidad. Cuando, feliz Navidad. Oye, que bonita, por favor.